Aunque le toque le vuelta el zapata, que bonito se oye ser de quinto compadre Que no se caiga el ritmo mi comunia, ahí voy Y seguimos con más música movida para todos ustedes Con Leonardo Marín el popular apachurrado Y ahí les va, algo más en vivo que es el Tengo muy enguallabado de tantos tragar Bebo guaro y tapetusa y soy de angostuna y que También vivo en campamento, allá tengo frijos y tengo amigos Traigan media de aguardiente o un garrafón Oiga llave, no estoy grave, oiga llave, no estoy grave Vaya compre más traguito cervecita y traiga guaro Traiga guaro, traiga guaro, traiga guaro, traiga guaro Y traigame cervecita pero frío Porque hoy vamos a tragar los que estamos aquí, vamos a safarriar Que levante la mano el pitero feliz El que se toma una y la pasa con otra El que llega a su casa, con mera borrachera El que hace que se baña, sin bañarse se viste y vuelve a arrancar El que toma guarito y fuma baréctico Que levante la mano el pitero feliz Yo soy pitero, yo soy pitero Aquí hay alguien más ¿Dónde están los piteros? Eso, eso Levante la mano el pitero feliz ¿Será que a Urián Vasco sí lo dejan ser pitero? ¿Quién lo mandó a casa después? Yo por eso no me caso A seguir titiando Eso sí Vengo muy enguallabado de tantos tragar Bebo guaro y tapetusa y soy de angostura y qué También vivo en campamento, allá tengo primos y tengo amigos Traigan media de aguardiente o un garrafón Oiga llave, yo estoy grave Oiga llave, yo estoy grave Vaya, compre más trajitos, cervecita y traiga guaro Traiga guaro, traiga guaro Traiga guaro, traiga guaro Y traigame cervecita, pero frío Porque íbamos a tragar los que estamos aquí, íbamos a zaparrear Que levante la mano el pitero feliz El que se toma una y la pasa con otra El que llega a su casa Con mera borrachera El que hace que se baña Sin bañarse se viste y vuelve a arrancar El que toma guarito Y fumado aréctico Que levante la mano el pitero feliz Yo soy pitero A ver, levante la mano el pitero feliz Este Marco Estudio Patiño No ande levantando la mano Que le puede pegar su mujer Y ese osito para la casa A ver Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Gracias, gracias!